Hola a todos, para mí es un placer nuevamente saludarles. Bienvenidos a SiChef, yo soy Carlos Morales. El día de hoy te traigo una receta de la región de Sicilia, que es un pesto a la trapanese. Normalmente conocemos el pesto a la genovesa, pero usted tiene otros ingredientes que lo hacen diferente, pero su sabor es inigualable. Vamos a la receta de este pesto a la trapanese. Y los ingredientes para este pesto a la trapanese son los siguientes. Tenemos queso pecorino, tenemos pasta, tenemos perras de mozzarella, tenemos albahaca fresca, tomate cherry, tenemos almendras tostadas, ajo, aceite de oliva, pimienta y sal. Fíjense que yo tengo aquí unas almendras que ya las tosté en el horno previamente, las puse en papel aluminio 15 minutos al horno y miren el resultado, las pueden colocar en un sartén también. Yo porque tenía el horno encendido, y la aproveché. Entonces los ingredientes son muy sencillos. Lo primero que vamos a hacer es colocar las almendras en el mortero y las vamos a majar. Todos los ingredientes los vamos a pasar por aquí por el mortero. Voy a agregar unas gotas de aceite. Voy a agregar unas gotas de aceite. Voy a agregar un poco más de sal y pimienta un poco. Y vamos a colocar la albahaca y la voy a trocear con la mano antes. Recuerden que todos los ingredientes los tienen la descripción del vídeo. Entonces ahora vamos a majar la majar la albahaca hasta que se vuelva una pasta que iguale. Miren como ha quedado la albahaca. Ya pisada. Majada aquí. Esto es lo que buscamos. Que cada ingrediente es hacerlo por separado porque va a tener una textura distinta. Ahora que vamos a agregar tomate. Pues ahora vamos a pisar todos los tomates. Bien. Miren el resultado como ha quedado el tomate. Yo les puedo hacer una recomendación también. Si ustedes tienen un procesador de alimentos van haciendo esto por partes y después le incorporan todo a uno solo. No lo hagan todo de una vez sino van primero el tomate, luego la albahaca, después la almendra y luego el queso. Ok. Aquí lo tenemos. Esto lo vamos a incorporar. Ahora vamos a agregar abundante queso. Es importante. Y el aceite de oliva. Tengo un agua hirviendo aquí. Ahora el proceso es hacer la pasta. Ustedes pueden utilizar el tipo de pasta de su preferencia. Yo en este momento estoy utilizando plumas o penes o macarrones como ustedes lo conozcan. Pero pueden utilizar la pasta de su preferencia. Esto son 8 minutos Ya han pasado los 8 minutos y tengo mi pasta al dente que es importante. Ahora lo voy a colocar directamente aquí. Fíjense que ya voy a apagar aquí el fuego y lo voy a colocar toda mi pasta directa a donde tengo mi pesto. Y en este momento también agrego las perlas de mozarella. Ahora voy a servirla rápidamente. Esto le voy a colocar el pesto con otras perlas. Esto le voy a colocar queso y lo voy a decorar con una ajita de albahaca. Bueno amigos y espero que les haya gustado este tipo de pesto que les hemos traído el día de hoy. Es un pesto que no es muy conocido pero es muy sabroso el componente de sus ingredientes. Y espero que lo disfruten así como lo voy a disfrutar yo en este momento. Dejen los comentarios de qué les pareció este pesto. Y semana a semana síganlo para seguirle trayendo este tipo de recetas. ¡Gracias! ¡Gracias!